Los recibos de las pruebas prácticas de manejo que se cancelaron esta semana entre el 13 y 17 de julio ya fueron reservados en el sistema. Esto quiere decir que las personas afectadas pueden volver a matricular un espacio. La reversión del recibo correspondiente habilita a todas las personas afectadas por esta medida a que desde ayer pueden agendar una nueva cita, considerando que el sistema funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y se han tomado las previsiones para que todas las sedes haya espacio disponible siempre. La cancelación de pruebas prácticas, así como de los demás servicios relacionados con la acreditación de conductores, se aplicó para esta semana acorde con las medidas dictadas por el Ministerio de Salud para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19. La matrícula de pruebas prácticas se realiza exclusivamente por el sitio web de Educación Vial, accediendo al enlace servicios.educacionvial.go.cr slash formularios slash matrícula prueba práctica. Si las autoridades de salud no disponen de nuevas acciones, los servicios se reanudarán el próximo lunes 20 de julio. Caso contrario, se informará por los medios oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.